Este 10 de septiembre sale el iPhone 16 al mercado, en teoría. Sabemos que la fecha de lanzamiento por lo general siempre es en septiembre, pero no sabemos el día con exactitud. Y digo el 10 de septiembre porque es uno de los tantos rumores que hay sobre el iPhone 16. Rumores muy buenos, malos, otros en los que parece que le va a copiar el botón para tomar fotos de Sony, que lo tenía hace años. No me sorprendería que alguien saliera diciendo que Apple lo hizo primero. De todos modos, hoy vamos a hablar sobre todos esos rumores que hay sobre el iPhone 16. Primero hablemos sobre los cambios en el tamaño y en el diseño. El nuevo diseño del iPhone 16, este de aquí que estás viendo en pantalla. Ese formaría uno de los rumores más fuertes que hay sobre el iPhone 16 y sinceramente creo que sí va a ser así. Ya en años anteriores han filtrado los diseños y sí han llegado a ser como decían que iban a ser. Y es que estos diseños no es que los sacan ahí de la nada, a alguien se le ocurrió en la casa, no. Sino que muchas veces son filtraciones dentro de la misma empresa, de algún trabajador o de alguien que pues ya haya conocido el diseño como es o como va a ser. Pero bueno, no solo es el diseño lo que cambia, sino que también va a cambiar el tamaño de los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. Ya que la versión Pro del iPhone 16 va a tener una pantalla de 6.3 pulgadas y la versión Pro Max va a tener una pantalla de 6.9 pulgadas. Y no sé cómo reaccionar sinceramente a esto porque sí me gustaban bastante el tamaño de los iPhone Pro normal, no el Pro Max. Aquí de hecho tengo el iPhone 12 Pro y me gusta que el diseño es bastante compacto. Y pues eso siempre me ha gustado de los iPhone que son la versión Pro normal. Pero bueno, al parecer al menos el iPhone 16 normal, la versión base, sí va a tener una pantalla de 6.1 pulgadas. O sea que sí va a conservar ese diseño más compacto. Otro rumor que también entraría en la parte del diseño sería el botón de captura de iPhone. Es un botón que va a venir en la parte de acá del iPhone, la parte de la derecha, donde tiene el botón de apagar y prender el teléfono. Aquí supuestamente tendría un botón para tomar la foto, ¿si entiendes? Porque sostienes el teléfono así, entonces aquí tendrías para tomar foto como una cámara ya, básicamente. Eso Sony ya lo había implementado en muchos teléfonos hace años y lo sigue implementando a día de hoy. Solo que ahora no conozco a nadie que compre celulares de Sony. Bueno, en segundo punto tenemos mejoras en las cámaras y también nuevas funciones. Aparte de las típicas mejoras de cámaras de todos los años de iPhone, que hicimos esto, tiene más esto y más rápido esto, ya, lo típico de siempre, la posición nueva de las cámaras, en teoría, lo que se rumorea y se piensa que porque es así, es para mejorar la captura de videos espaciales. Esto va de la mano con lo de las Vision Pro, aunque para ser realistas, no todo el mundo que compre los iPhone 16 va a tener unas Vision Pro. Pero bueno, lo entiendo y sinceramente no me quejo del nuevo diseño, sí me gusta un poco. El tercer rumor tiene que ver con el rendimiento. Y es que en teoría tanto el iPhone 16 como el 16 Pro y sus variantes van a tener el chip A18 de Apple. Con la única diferencia siendo que el de los iPhone 16 va a ser menos potente, tanto porque le recortan en potencia o lo limitan. Pero no sería tanto un rumor, sino más bien ver lo que ha estado haciendo Apple los años pasados e intentar predecir qué es lo que va a pasar. Y obviamente va a haber diferencias de procesador entre las versiones base y las versiones Pro. Ahora sí vamos a hablar sobre el botón de captura. Sí, ya sé que lo mencioné anteriormente en el video, pero vamos a hablar más específicamente sobre ese botón. Para empezar, se rumorea que va a estar en cada modelo del iPhone 16, o sea, desde el 16 normal hasta el 16 Pro Max. Y no es solo un botón que lo presionas y toma la foto ya, o lo presionas y toma el video y ya, sino que tienes diferentes niveles de presión en el cual puedes, pues eso, presionar el botón. Supongo que como en las cámaras, que mantienes un poco presionado para que se enfoque y luego ya lo terminas de presionar para que se tome la foto. Y vamos a seguir teniendo el botón de acción, o sea, el que cambiaron a la izquierda por el poner en silencio, poner en altavoz, ya, ese. El quinto rumor sería sobre la pantalla, que van a ser más brillantes y en teoría mejores. Lo que se rumorea, y he llegado a leer, es que van a usar una tecnología de microlentes para que brille más la pantalla, tenga más brillo, pero a la vez sea más eficiente, o sea, que no consuma tanta batería. Y aparte también que va a tener bordes más reducidos, que ya era ahora. Es que comparado con cualquier otro borde de los gama alta, los iPhone tienen bordes bastante notables. O sea, sí sé que no son los bordes más grandes que hay, pero cuando pones un teléfono al lado que tiene unos bordes mínimos, o sea, casi que ni lo notas, pues sí se ven grandes. El sexto punto tiene que ver con la reducción del calor que se produce en el iPhone. Supuestamente, porque todos estos son rumores, van a tener una nueva resistencia al calor mejorada comparada con el iPhone 15 Pro. No sé si recordarás, pero cuando salió el iPhone 15 Pro, hubo una noticia que se hizo muy conocida y se hizo viral, que se calentaba bastante el iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Incluso había una chica llorando por ahí porque se le calentaba demasiado. Bueno, hubo de todo. Pero eso a la final de lo que llegué a leer, decían que era algún error de fabricación con el disipador del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max solo en algunos dispositivos. Otros decían porque Instagram estaba trabajando en segundo plano de manera exagerada y consumía bastante batería. Bueno, hubieron varias teorías. Pero ahora parece ser que van a tener una mejor resistencia ante el calor y el sobrecalentamiento. Tendría sentido el aumento del tamaño en el iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. Porque si hacen un teléfono más grande, la disipación de calor va a ser mejor. Bueno, claro, eso siempre y cuando pongan un disipador más grande. Bueno, el séptimo rumor que hay son estas nuevas funciones con inteligencia artificial. Donde se dice que con iOS 18, Siri va a estar potenciada con nuevas herramientas de inteligencia artificial. Pero solo serían exclusivas para el iPhone 16. O sea que si tienes un iPhone 15, 15 Pro o 15 Pro Max, aunque actualices iOS 18, no vas a tener estas funciones. El octavo rumor tiene que ver con la batería y la carga rápida. Que esta vez sí sería un poco más rápida. Esperemos que sí. Resumiendo todo lo que se dice, va a tener una mejor batería. O sea, una mejor autonomía. Pero lo que en verdad me importa es la carga rápida. ¿Dónde se espera que soporte hasta 40 watts de carga rápida? Y sinceramente, espero que sea verdad. Eso sí, estas mejoras en cuanto a carga rápida no solo serían mediante cable, sino también mediante MagSafe. Pero los 40 watts de los cuales te hablé solo serían para cuando lo conectes por cable. Y de ahí para cuando lo conectes mediante MagSafe, pues sí habría una mejora, pero no los 40 watts. El noveno punto sería cuándo y cuánto. Ya sabemos que van a salir en septiembre, pero no sabemos el día exacto. Lo que se rumorea es que van a salir el 10 de septiembre. Ese sería como el día aproximado, así que nos quedarían dos semanas y media. Bueno, si es que subo este video hoy, si no, sería menos. Pero en cuanto a los precios, en teoría van a subir un poco. Y supuestamente es debido a los costos de los componentes. Eso sí, no sé si esto es para todas las versiones o solo para la versión Pro y Pro Max. Pero bueno, hasta aquí con todos los rumores del iPhone 16 ya no queda mucho para que salga. ¿Cuál te gustó más? A mí sinceramente, pues la carga rápida a 40 watts y el diseño. Te pregunto porque hay personas que me han dicho que el diseño es terrible, que está feísimo, que es lo peor que ha hecho Apple a día de hoy. Pero sinceramente para mí me parece bien. O sea, sí me gusta el diseño. Pero bueno, de todos modos estaré atento y estaré leyendo los mensajes que me dejen abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscríbete para más contenido como este y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.